que se le conoce poco por iniciativas y entonces en el último día de la legislatura que era ayer lo coge para reconocer a su relacionador público josef cáceres porque no escoger en un grupo y meterlo en la reconoce 10 porque ese héctor te amamos este pueblo te quiere en serio pero tú confirmaste esa vaina que fue una iniciativa de héctor acosta es una iniciativa de héctor acosta en serio claro no yo no creo eso claro porque yo lo están haciendo público en sus redes sociales en las redes sociales del torito pero el torito héctor acosta el torito el senador de monstruo llevó una iniciativa para que el senado reconozca a su relacionador a uno de sus relacionadores públicos josef cáceres merecidísimo el reconocimiento no no muy merecido no hay no hay manera de restarle méritos a josef cáceres siempre en un momento en que por ejemplo bonao tiene tantas dificultades tantas carencias y se lo están comiendo vivo los recursos naturales en bonao en vez de usted agotar ese turno para eso chunfao es chunfao es torito uno no quiere torito pero es que ustedes no se ayudan oye le estamos cayendo mal hace rato al torito a héctor mi tocayo tú estás trayendo esa vaina para acá un programa como este tan serio que no tiene nada que ver con espectáculo no porque en el espectáculo el tipo es un monstruo no lo más grande oye a mí de la música popular de las orquestas que más me gustan el torito y le sigo su música y me vacilo su música pero coño políticamente se ha vuelto una vaina no pues si no pega una esto le cayó atrás a sergio vargas fue para ese sergio vargas que pasó por ahí sin pena ni gloria no con mucha pena y poca gloria poco peor con mucha pena y poca gloria héctor quién es que te está asesorando por dios eso no es para eso héctor hombre el senado de la república dominicana utilizado para eso cuando tú tienes que ser la voz de la provincia monseñor no huele se cae a pedazos que se le están que le están depredando los recursos naturales de una manera descarada sin control y ante la vista de usted como senador de esa zona y de las autoridades del prm de esa zona que no han sido capaz de tener un centímetro de valentía coño para detener lo que está sucediendo en esa zona y tú me sale con esta vaina ahora no mire verifique es eso que no me indigna a mí esa vaina lo que yo traigo es mire luego de investigar hurgar llamar y darle seguimiento no 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 héctor acosta que conoce los padecimientos de su tierra pero por eso fue que la cadencia de los hospitales pero mi hermano por eso fue que la piró a senador porque eso le dieron la oportunidad porque su pueblo entendió que siendo él una persona que se ha preocupado siempre por los problemas de la provincia monseñor no huele son luchas que salió en redes sociales momento en que estábamos trancados en este país el hombre salía que donde estaban los pobres coño pero y ahora la vaina es lo mismo o peor lo mismo o peor legislar fiscalizar eso es parte verdad que sí de lo que le corresponde claro a un legislador claro que es fiscalizar más más que todo y crear y legislar crear leyes y proponer y ciertas problemáticas que están ocurriendo en su provincia que no aparecen o que no tienen valor como decíamos un centímetro de valor los funcionarios de su gobierno que lo llevarlo allá utilizar el escenario del pueblo en ese escenario tan especial utilizar el escenario para interpelar por ejemplo en este caso a medio ambiente al ministro de medio ambiente para que diga en el en el en el en el senado de la república dominicana está pasando porque ha permitido ha permitido una depredación a la vista de toda la provincia monseñor nobel y el mundo uno de los ríos uno de los ríos más importante de este país coño entonces tú me salta a mí que nace en la cordillera central claro muere muere mire en el nordeste por allá pasa por san francisco termina en el atlanto háganle foto a ese río a lo poco que queda o lo poco que han dejado y atención torito te voy a decir una cosa no vaya a llamar a joseph y a decirle a joseph mira cómo está en esto que no no es eso no no es eso no no estamos los merecimientos los méritos perdón que tiene joseph cáceres no es eso honor a que honor merece eso pero me resulta otra cosa la otra vaina me resulta contraproducente que te importe más un reconocimiento en el senado de la república que lo que está sucediendo en tu provincia eso es lo que a mí me está doliendo y a mí por eso lo traje el tema aquí en el programa para que después no salgan a decirle ahí estaban los opinadores acabando con yo acabando con yo no 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 déjense de eso honor a quien honor merece y cada quien sabe hasta dónde llega representando su zona si pero el toracosta primero hijo de una educadora una artista de los pies a la cabeza en bonao que andó bonao de cabo a rabo en chancleta en chancleta y luego como adolescente y luego como artista como artista buscando una oportunidad andaba en los bares los negocios sí 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 todos los rincones festivales buscando proyectar su talento y lo ha proyectado y el pueblo te lo ha reconocido y bonao ha ido con él de la política como político como político estás quedando a deber tienes la oportunidad de enderezar el rumbo ahí hay asesores pagos por el senado de la república que vaina si tú no tienes a tu lado un buen asesor llama un asesor pide